En la elección próxima, la elección es el que se llama el representante del Parlamento. El Parlamento tiene el nivel más alto de gobierno en Antillas. No tiene el trabajo de gobierno central y tiene las palabras de una decisión importante. En Antillas, el Parlamento se llama el Estado. El Estado se forma para 22 miembros. Cada isla tiene su representación del Estado dependiendo de la cantidad de gente que está viviendo en la isla. El Parlamento tiene cuatro asientos. El Parlamento tiene tres asientos cada uno. El Parlamento tiene uno. En la final de la elección, la cantidad de gente que vota está guardando el dividido de la cantidad de asientos. Así que se calcula cuánto voto está igual a un asiento. En la última elección, en el año 2006, un total de 70.508 votos en el Corsal. Dividimos dos de ellos cuatro asientos con el Corsal más de año en el año en el año en el año 5.036. Dos para cada 5.036 votos un partido en el año en el año en el año en el año en el Parlamento. El partido o el partido no tiene más asientos en el Parlamento para formar el gobierno. No se llama el ministro presidente y el ministro. El presidente. 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 para esto el NADAC